son casi las 5 pm estamos esperando una mega tormenta una tormenta de nieve ya se puede sentir el aire con la calle de 15 a 25 centímetros de nieve y mucho frío señores tengan las precauciones del caso abríguense no salgan si no es necesario vamos a mantener informados